Le he solicitado al Aerocivil que suspenda los vuelos hacia Barranca Bermeja y que se restrinja también toda la movilización terrestre a las empresas de transporte intermunicipal. La razón es que Barranca Bermeja tiene un alto movimiento de personas nacionales y extranjeros que trabajan alrededor de la producción petrolera y de la refinería. Esto es bastante incontrolable si no tenemos una reducción significativa del ingreso de personas a nuestra ciudad. Por eso esta solicitud se la ha hecho al Aerocivil y a las empresas de transporte terrestres para que tengamos un mejor manejo de prevención en nuestra ciudad y que no llegue el coronavirus a las familias barranqueñas.